En la Junta de Andalucía no descartan tomar una decisión unilateral sobre qué hacer con las vacunas AstraZeneca si el gobierno no manda más Pfizer o Moderna. O que nos manden más de AstraZeneca y de Moderna o, segunda opción, que nos permita a la comunidad autónoma, a la comunidad autónoma, que podamos poner la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos ciudadanos que ya se lo pusieron de manera voluntaria, de manera que el que quiera lo haga. Yo aviso al gobierno, o tomo una decisión rápida o la tomaremos nosotros. Ellos sabrán, o la toman ellos o la tomamos nosotros, pero yo no voy a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas. Moreno Bonilla ha pasado por el hospital Costa del Sol y se ha mostrado preocupado por los efectos del fin del estado de alarma y, por ejemplo, que abra el ocio nocturno o se acabe el toque de queda. Todos los días mueren ciudadanos andaluces como consecuencia del COVID, todos los días se infectan ciudadanos como consecuencia del COVID, todos los días se ingresan personas en los hospitales como consecuencia del COVID y todos los días hay personas en las UCI rompiéndose la cabeza y temiéndolo peor para su vida. Así la esperanza está puesta en las vacunas. Actualmente, según ha explicado, el 30% de los ciudadanos andaluces ha recibido al menos una dosis y por encima del millón de personas tiene ya la pauta completa, por lo que señala el presidente, si seguimos así llegaremos al mes de julio en unas condiciones muy razonables.